Se que me has engañado No puedo perdonarte, tú sabes bien Tú me fallaste, de mí tú te burlaste Y si ahora quieres, sí, dije que te vaya bien Te vas Talgo has de pensar que te voy a detener No sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré A ti De tus mentiras y tus engaños yo vendré Y buscaré un otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio El ruido de tierra caliente Te vas Talgo has de pensar que te voy a detener No sé No sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños yo vendré Y buscaré un otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio No sé Música 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 Música